Sí, la verdad creemos que la situación de la universidad es crítica, que un gobierno de financia y la educación pública es un problema que no solamente nos afecta a la comunidad universitaria, sino a todos como país, como ciudadanos, porque, bueno, se está, me parece, desvalorizando algo que es fundamental para el desarrollo de cualquier país, que es la educación. Como miembro de la universidad, viendo esta movilización y viendo el impacto que puede llegar a tener lo que se manifiesta en ese sentido, ¿qué se le dice a la sociedad en su conjunto? Y que todos debemos apoyar a la universidad, que hay que tener cuidado con lo que se dice, que es saber ser críticos ante lo que el periodismo nos informa y saber que la universidad es importante y fundamental para el desarrollo de todos, así que apoyar, apoyar a la universidad. Se dice que puede llegar a tener un impacto negativo en la universidad, realmente, ¿qué causa los estudiantes? Y nosotros estamos muy preocupados porque tenemos falta en insumos, yo soy de la Facultad de Exactas y en los laboratorios se nota la falta de insumos y, bueno, los viajes y en todas las cosas que necesitamos para nuestro estudio.